Los poblanos están preparando para sorprender a su pareja y buscarán el regalo ideal como peluches, joyas o alguna novedad, en la que gastarán hasta dos mil pesos para el 14 de febrero. Depende del tamaño, hay desde trescientos pesos hasta dos mil pesos, cualquier peluche. Lo importante es el detalle. Sí, creo que sí. En tu caso, para el 14 de febrero, ¿ya sabes cuál va a ser el regalo? No, aún no. Andamos yendo todavía. La temporada de celebraciones por el Día del Amor y la Amistad representa una oportunidad de ventas de regalos para los locatarios que ya observan el aumento de ventas. La venta se mejora un poco, la verdad es que sí, pues se ha notado la afluencia de gente, se ha notado la temporada de febrero, pero a diferencia de otros años, pues sí ha estado un poco más baja la venta, esperamos que se mejore en estos días. Productos como peluches alcanzan precios que van desde los cien hasta los cuatro mil pesos, con figuras de más de metro y medio de altura, por compras de enamorados que se extenderán toda la semana. Pues nosotros esperamos que aumenten las ventas en un 70%, aproximadamente de la venta general. Esperamos que hasta el fin de semana siguiente se pueda ver todavía esa gente que no pudo comprar, porque como cae entre semana este año, sí va a ser un poquito más complicado para las personas poder salir. Se prevé que los poblanos gasten en promedio 600 pesos en el regalo para la pareja el 14 de febrero, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Con imágenes de Ametrujillo, Javier Garzón, Fuerza Informativa Azteca.